Vivirás para ver mi final Vivirás en los años, en los años más Encima en el corazón Encima en el corazón Días que no acaban las noches de final No sabrás quién eres ni sabrás en qué pensar Y crecerán sobre mi tumba Las flores que te gustan Y crecerán sobre mi tumba Las flores que te gustan Y crecerán sobre mi tumba Las flores que te gustan Las flores que te gustan Las flores que te gustan Y crecerán sobre mi tumba Las flores que te gustan Gracias.